Ya hemos hablado muchas veces de la calidad que puede ofrecer la saga Call of Duty cuando se pone seria a la hora de hacer sus campañas. Nos pueden entregar historias únicas e irrepetibles, y hoy quiero hablar de una de ellas. Bastante infravalorada por todo el mundo, les hablo de Call of Duty Black Ops 3. Sí, ya sé de los evidentes problemas que tiene esta campaña, como no contar su historia claramente y tener que recurrir a cómics para que se entienda. Como tener un modo cooperativo que a nadie le gustó y muchos otros fallos que tiene esta campaña. Pero creo que también es innegable el hecho de que esta historia tiene mucha calidad y sobre todo potencial narrativo. Es por eso que hoy quiero que analicemos una de las mejores escenas de todo el juego. Y una de las mayores muestras de lo que pudo ser esta historia si se hubiera construido un poco mejor. Les hablo de la traición de Hendricks. Cuando juegas la campaña de Black Ops 3 por primera vez, todos podemos notar que hay una estructura. Todos podemos entender lo que nos están intentando contar. Pues, eso al menos hasta la parte en la que estamos en un campo de la segunda guerra mundial y aparece un maldito bebé. Pero creo que todos coincidimos en que al menos hasta la misión de la torre del loto, todo es bastante entendible. Entonces hasta ese momento me parece que la historia está bastante bien construida. Y eso es lo que le va a dar sentido a lo que veremos más adelante. Cuando empezamos la campaña, somos simplemente unos mercenarios comunes bajo el mando de Hendricks, quien nos guía a través de nuestra primera operación. La cual, como creo que ya todos sabemos, no termina muy bien. Lo más importante de esta misión, además de ver como unos robots nos desmiembran de manera tremenda, es la aparición del comandante John Taylor. Quien, por lo que se aprecian los diálogos, ya conocía a Hendricks. Parece que son amigos, o más bien, lo eran. Guárdense esa información porque nos será muy útil más adelante. El caso es que mientras estábamos siendo asesinados por estos robots, apareció Taylor para salvarnos, o lo que quedaba de nosotros más bien. Este nos llevó para que nos dieran un tratamiento completo, en el que terminaron reemplazando nuestros miembros cercenados por prótesis cibernéticas. E incluso después el mismo Taylor procedió a darnos entrenamiento, el mismo, para que aprendiéramos a manejar correctamente nuestras nuevas mejoras y nuestro IND. Desde aquí vemos una que otra cosa rara, pero no le vamos a dar importancia. A la par de nuestro entrenamiento, parece que a Hendricks también le hicieron modificaciones. Él no había salido herido, pero dado que quería llegar al siguiente nivel como soldado y unirse a los Black Ops, la élite de la élite, pues terminamos juntos en esto. Y luego de nuestro entrenamiento, empezamos a trabajar en misiones clasificadas, como cualquier Black Ops, en las que solo éramos Hendricks y nosotros. Así por mucho tiempo, estamos hablando de años. Años donde estos tipos construyeron un lazo de hermandad único, al nivel del que tenían Mason y Woods en las entregas anteriores. Y lo vemos perfectamente en las misiones siguientes. Podemos apreciar cómo se han hecho más que compañeros y más que amigos. Ahora son hermanos de armas. Su compenetración durante las misiones es única. Su complicidad. Como básicamente saben lo que va a hacer el otro antes de que lo diga. Ellos dos están a otra liga. Pero las fracturas entre Hendricks y nuestro protagonista llegan cuando descubren que John Taylor, el hombre que nos había salvado anteriormente en Nueva Guinea, que nos entrenó y nos preparó para un nuevo mundo, ese hombre había cometido traición. Asesinó junto con su equipo de manera brutal a múltiples investigadores y había desertado. Decidido unirse al CDP, el bando rival, y destruir a la CIA y a los Estados Unidos. Esto fue un shock para ambos. Tanto Hendricks como el jugador estaban incrédulos. No les cabía en la cabeza que su camarada y amigo pudiera hacer algo así. Debía tener una razón. Por lo que sí, aceptaron ir tras ellos. Pero muy arregañadientes. Y porque tenían la esperanza de razonar con Taylor y su escuadrón. Después de todo, básicamente les debían la vida. Y no iban a dejarlos ir al otro bando así de fácil. Por lo que se adentraron en las infernales instalaciones de Coalescence en Singapur, donde había ocurrido ese incidente que acabó con la vida de más de 300.000 personas en un instante. Cuando llegaron al fondo, encontraron a Díaz conectado a una central del servidor de la CIA, donde le estaba filtrando información secreta al CDP para revelar todo lo que escondía el organismo estadounidense. Pero había algo mal con Díaz, ya que este estaba desvariando, como si estuviera desconectado de la realidad. Pero sabía lo que hacía, y lo hacía con ciencia, pero parecía como poseído. Por lo que no tuvieron más alternativa que detenerlo. Nosotros ya sabemos que este estaba infectado por el virus Corpus. Mismo que infectó al resto del equipo y los hizo cometer traición. Pero para el jugador y para Hendrix, que no tenían idea de lo que pasaba, fue un durísimo golpe tener que acabar con alguien que hasta hace poco consideraban un amigo, para obtener toda la información posible de su IND. Interactúe y extraiga todos los datos que pueda de su IND. Si lo hago, se le freirá el cerebro. Me parece que no. Es alguien a quien conozco, junto con quien he combatido. No puede morir así. Pero en esto, el virus Corpus también empezó a tomar control de Hendrix, quien al inicio no lo manifestó de ninguna manera. Pero conforme fue pasando el tiempo y las operaciones, Hendrix se mostraba más agresivo hacia con el mundo en general. Pero seguía siendo el mismo y seguía dudando de si estaba haciendo lo correcto. El levantamiento empezará. Me importa una mierda. Su alzamiento. Podíamos ver que algo no estaba bien dentro de nuestro compañero, que cada vez confiaba menos en los demás. Lo único que quería hacer era salvar al equipo de Taylor, pero esto a costa de los demás. Y obviamente no lo podíamos permitir. En combate seguía siendo un soldado muy valeroso y muy útil, sacrificado. Pero cada vez nuestras interacciones con él eran más y más hostiles. Parecía que se hubiera roto ese lazo de hermandad. No se está encariñando con ella, ¿verdad? ¿Se comprarán una bonita casa en el campo y formarán la familia perfecta? Ya le dije que no confiará en ella. ¡Le está comiendo la cabeza! ¿Qué me está comiendo la cabeza? ¿Y qué me dice de lo que está pasando en la sur? Si tantas ganas tiene de que ayudemos a la CIA a guardar sus secretos, quizá deba disparar a Kane en la puta cabeza ahora mismo. Ya después de haber tenido que asesinar al resto del equipo, finalmente nos encontramos con Taylor, quien en primera instancia nos perdona la vida. Efectivamente se acordaba de nosotros y no quería matarnos, pero al igual que Díaz, estaba desvariando. Tenía la mirada perdida y decía cosas sin sentido. Nos dejó pasar, pero estaba redirigiendo su nuevo poder, el poder que Corvus le había dado hacia los demás y no podíamos permitirle matar inocentes, por lo que lo enfrentamos, pero lamentablemente no éramos suficiente. Así que aprovechando que Hendrix no estaba, Taylor sometió al jugador y bajó de su nave noderiza para terminar el trabajo. La cosa es que, cuando tenía la oportunidad de terminar con su antiguo amigo y seguir su camino hacia el bosque helado, decidió tomar otra ruta. Al parecer, justo antes de matar a su excompañero, Taylor retomó el control de sí por un momento y expulsó a Corvus de su cuerpo arrancándose su interfaz neuronal directa. El sacrificio de Taylor fue tremendo, porque con tal de proteger a su amigo y perdonarle la vida, prefirió quedar moribundo y extirpar al virus cibernético, pensando que con eso iba a eliminar cualquier rastro de la amenaza. La cosa es que, para este punto, todavía quedaba alguien con el virus. ¿Qué carajos está haciendo? Díaz, Maretti, Hall y ahora Taylor. Todos muertos. Informe. ¿Taylor está a salvo? Está muerto. Hendrix lo mató. ¿Usted gana? Ya tiene lo que quería. Hendrix. ¿A dónde va? Imagínese en un bosque congelado. Resistan. Allá voy. Esperen. Vamos a sacarlos de ahí. Hendrix se fue. Sufro heridas graves. La traición de Hendrix es una locura, simplemente. Toda la construcción que se nos había hecho del personaje, como nos habían mostrado que le sería siempre fiel a nuestro equipo, como incluso nos hicieron pensar que si alguien iba a matar a Taylor, eso seríamos nosotros. Todo para esto. Para que en un momento de frialdad, Hendrix terminara con la vida de quien fue su mejor amigo. Es algo impactante. En el final que el juego nos muestra, Hendrix termina siendo asesinado por el jugador. Y luego este prácticamente se mata para terminar con Corvus. Y si bien es un buen final, no tiene el mismo impacto que la historia que de verdad ocurrió. Una en la que Hendrix, sí, tuvo que eliminar a uno de sus mejores amigos, y el pobre Taylor quedó tan herido, que tuvieron que someterlo a cirugías para reemplazar sus partes por máquina, tal y como el jugador. Esta historia tiene un final trágico, donde Taylor y Hendrix pierden el contacto. La experiencia con su antiguo capitán los marcó de por vida. Más aún cuando Taylor tuvo que presenciar la muerte del amor de su vida, y terminó siendo el último portador de Corvus, el virus que había eliminado a sus amigos. Afortunadamente, con la intervención y sacrificio del jugador, al final Taylor pudo purgar al mundo del peligro que significaba Corvus. Pero tenemos que reconocer que la traición de Hendrix fue uno de los mejores plot twists en la historia de Call of Duty. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Tenía muchas ganas de hablar de esta escena legendaria de Black Ops 3. Me parece de lo mejor que nos ha entregado la saga, y estaba muy ansioso por dedicarle un video entero. Pero ahora quiero que ustedes me dejen abajo en la caja de comentarios, qué escena legendaria les gustaría ver analizada y explicada aquí en el canal. La saga da para muchas cosas, así que no creo que nos quedemos sin posibilidades pronto. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.